Para este encuentro, su pelar hace su aparición por el pasillo de la fama, un gladiador que los años avalan su fina trayectoria en los campos de batalla. Continúa defendiéndose como una verdadera fiera, ya reconocido como el maestro, el divino lagunero Blue Panther. Siempre con el pensamiento en la victoria absoluta, arriesgando su vida en cada uno de sus encuentros, ya reconocido como el piloto de los cuadráteros, el volador. Es la figura moderna de la lucha libre mexicana, siempre acompañado de grandes coros celestiales que lo siguen por su camino de la victoria en los cuadráteros. Ya es reconocido por toda la República Mexicana, querido, en bastantes países del mundo entero, señoras y señores, entregándose a todo el público aficionado, con ustedes, el príncipe de plata y lloro, Místico. El infierno se pone de fiesta porque aparecen en escena los hijos del laberno. Un grupo totalmente conflictivo que crea grandes rivalidades en los cuadráteros. Su capacidad de manipular el pensamiento de sus oponentes lo han llevado a la victoria con ustedes, Efesto, Mephisto y Averno. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo, capitaneando al bando de los rudos, el terrorífico Averno. Capitaneando al bando de los téticos, el príncipe de plata y lloro, Místico. Llegamos al momento superestelar a través de Fox Sports, señoras y señores, cuidado ya los hijos del Averno. Averno, Mephisto y Efesto, Efesto, Mephisto y Averno están aquí en Perú 77. Las víctimas pueden ser Volador Junior Místico y el maestro lagunero Blue Panther, porque estos hijos del Averno son una pesadilla en toda la extensión de la palabra. Señoras y señores, la invitación para que tomen parte en ese concurso para el departamento que regala el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, señoras y señores, ya arrancó apenas la semana anterior, en el martes, en el Día del Aficionado. Tienen que juntar 16 boletos consecutivos de cualquier función, ya sea domingo Coliseo, martes Popular, Arena México, viernes Estelar Arena México. Y después de que junten esos 16 boletos, 16 semanas consecutivas, inscribirse en cmll.com, ahí estarán todas las bases y ganarse el derecho examen a llevarse a cabo el 13 de marzo del 2010 en Arena México. Donde 76 preguntas de conocimientos de la historia de la empresa mexicana de Lucha Libre va a definir al aficionado más, más conocedor y el más fiel de la empresa mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial Leobardo Magadán. Vean nada más el trabajo de equipo de esta triada de los hijos de Laberno, haciendo bien las cosas, prácticamente han borrado del rumbo de batalla de 6x6 a sus rivales. El azotón de frente, el lance impresionante, los tres latinos corazón que se detiene y prácticamente se ha escrito la historia en esta primera caída, a los dos referis de acuerdo con la victoria de los hijos de Laberno. Totalmente arrasadores, señoras y señores, Laberno, Mephisto y Efesto, estos hombres tienen para dar y repartir. Y precisamente será Laberno el que iniciando el 2010 se va a ir directamente a la New Japan a defender los honores de México. Mephisto, Místico estaba en problemas, recordando la historia cercana, primero el azotón por parte de Laberno, después la plancha de Mephisto que ya también estuvo en New Japan y triunfó en su máxima expresión. Otro ángulo de cómo Mephisto, el hijo de Astro Rey, el hijo de Caos, planchaba así a Místico y lo dejaba fuera y como Místico era el capitán, así se definía esta primera caída. Estos hijos de Laberno ya están esperando a todos los luchadores de Japón para imponer sus condiciones en territorio mexicano y por supuesto también cuando ellos lleguen hasta esa tierra. Señoras y señores, vamos a una pausa, regresamos. Somos los guerreros del río. Estamos de vuelta, señores y señores, a Perú 77, la arena Coliseo. El pasillo de la fama se llena de luces, se llena de belleza. Ahí viene la segunda caída, el silbatazo ha sonado. Vamos a ver qué pasa en el rombo de batalla. Místico en serios problemas, señoras y señores, pero siempre tiene un az bajo la manga. A ver, Mephisto y Efesto andan entonados. Son hombres que si bien es cierto no son campeones de tercias, ni nacionales, ni mundiales, son tres luchadores que no necesitan de cinturones porque tienen jerarquía de sobra, ni qué decir, del seminarista de los ojos blancos. Aunque momentánea fue la reacción, Blue Panther no puede ingresar a las acciones. Le quieren destrozar ya a Berno la máscara, una bellísima máscara, ya descrita por don Miguel Hinares, la de Místico. Mephisto que también tomó parte en el evento de físico-constructivismo 2009. No tuvo mucha suerte en los primeros lugares, pero vaya que se ilusió la musculatura. Panter en problemas. Ya decíamos que Volador ya no puede regresar a las acciones. Y vamos a ver qué sucede porque esto está muy, muy difícil para la causa científica. Vamos a ver si también Panter tiene algún recurso. Volador no estaba eliminado. Fue dos palmas únicamente, permaneció fuera del ring, pero era parte de la estrategia aquí del equipo técnico, porque ahora vienen en esta venganza. Por la planta de los vuelos, por encima de la tercera, y entre segunda y tercera, Blue Panther. Ahí está, señoras y señores, el lance sensacional por parte de Místico y Volador Junior. Y hay que ponerse de pie, quitarse el sombrero, y hacerle reverencia al maestro lagunero Blue Panther, 31 años de profesional, a partir de 1978, y vaya que si vuela, Leobardo Magadán. Un hombre que inicia su carrera con el nombre del cachorro, un diseño de máscara que él mismo realizó, y un hombre profesional al 100% viene Místico con el péndulo, dando cuenta de su rival Efesto, un hombre que viene de la comarca lagunera. Bueno, pues, Volador Junior haciendo también lo suyo, viene Místico, a toda velocidad. Salió como una bala humeante entre segunda y tercera, una precisión matemática. Efesto, en la posibilidad, viene desde todo lo alto el volador, rápidamente, terminando con las aspiraciones de los hijos del averno. ¡Qué manera de ganar! ¡Nudo lagunero impresionante! Una sopa de su propio chocolate por parte de Volador Junior, sobre Efesto, con esa guillotina, es la especialidad del ex panterita del ring, que se vio sorprendido, no da crédito a lo sucedido y al público. La verdad, esto es una sucursal del manicomio. Perú 77, la arena Coliseo, que reacción por parte de los consentidos Místico. Volador Junior y Blue Panther se llevan la segunda caída. Aquí estamos en la baquia de la repetición. Observamos, por encima de la tercera, Místico y Volador. Sobre Avery de Fisto y Blue Panther, en este topecicida, sobre Efesto. Desde otro ángulo, desde otra posición, Mortales hacia el frente, por encima de la tercera. Aquí estaba Místico en primer plano. Vemos ahí, el tope. Espectacular. Sobre Averno. Místico surcando el espacio, en esta rivalidad ya clásica entre estos hombres. Y atención, ahí estaba la guillotina, bien aplicada por Volador. Blue Panther. Aquí se encargaba de aplicar el famoso nudo. Pero esta excreción de él es el nudo lagunero. No aquel otro nudo de antaño, que también es uno de los castigos más utilizados de la lucha libre de Kikara. Este es el nudo lagunero. Aquí tenemos la guillotina. Atención, los técnicos se encaminaban a la victoria. Ahí estaba llevándose el triunfo, esta sociedad científica. Vean ustedes el nudo lagunero, en todo su esplendor, creación de Gerardo Vázquez. Hacemos una pausa. Regresamos a la nena Coliseo. Regresamos, señores y señores, las acciones en el pasillo de la fama. Ya les quedó chico el ring místico. Ahí siguiendo paso a paso a vernos. ¡Qué confrontación! El clásico joven, el clásico nuevo de la lucha libre profesional. El público de Perú 77 divirtiéndose al máximo. Y una invitación a todos nuestros amigos. El próximo 25 de diciembre, una función extraordinaria, por motivo de la Navidad, en la Arena México, en punto de las 5 de la tarde, mismo caso del 1 de enero. Pero esa tradicional función del Consejo Mundial del 1 de enero, en punto de las 5 de la tarde, también en la Arena México. Y el miércoles 6 de enero, se transportan las acciones aquí a Perú 77, también en punto de las 5 de la tarde, esto ya en el 2010. Aquí está Blue Panther. Una rana invertida. No es una rueca ahora. Y cambia a este castillo. Ver ustedes barriendo prácticamente todo el cuadrilátero con este hombre que quedó mareado. Sí, se mareó Panther. Y con el impulso siguió Mephisto. ¡Qué clase de señor! ¡Qué clase de Genaro Vázquez Nevares! Siempre profesional, siempre serio, siempre confiable. Aquí dando el relevo, ni más ni menos que a Volador Junior. Vamos a ver qué hace este hombre que disputa el campeonato super ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre. El Volador Junior, excampeón de tercias, nacional de tercias, también campeón de parejas del Consejo Mundial. Ahí está Volador. La porra sobre Volador. Por cómo quiere el público al hijo de Remo Banda aquí enfrentando a Efesto. Cuántas batallas de Panterita del Rín con el señor Volador. Allá por todo el norte de la República Mexicana, principalmente la arena Coliseo de Monterrey, en los dominios de la siempre bien recordada Lila Cavazos. Cuando aquí está haciendo esa faena, Volador Junior amenaza con volar. Solamente la pinta. Y prácticamente hasta la regadera se iba a ver. No nada quería saber del rival Magadán Leobardo. Así es Rivera Julio César. Entrada vertigirosa de... El Seminarista de los Ojos Blancos Místico. Enfrente, Mephisto. Mephisto. Y la gente está con Místico. Místico. Un público... Místico. Que ha venido... Místico. Místico. Justamente... A apreciar las cualidades de los técnicos. Pero sobre todo apoyar... A Místico Seminarista. Miren cómo están... En un diálogo. En una especie de interacción con el público. Pero aquí venimos a gladiar. No a platicar. Les dice el referee. Bien dicho. Y ahora sí parece que Místico se pone las pilas. Los diálogos salen sobrando en este tipo de batallas. Querido Miguel Hinares. Sí, así es. Efectivamente. Vaya impacto. Aquí por parte del gladiador Rudo. Cuando aparece Efesto. Místico. Se llevó ese golpazo. Efesto aquí con el público de las alturas. Mephisto que ya ha ido hacia la esquina Ruda. Y ahí tiene usted la estampa de Averro. Lucha Estelar. A través de Fast Sport. Como siempre nuestro salido cordial. Nuestro agradecimiento por seguir esas transmisiones. Con las grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Místico va a perseguir a Mephisto. Y le va a reclamar ese impacto al rostro. Regresa ya a las acciones donde le espera Efesto. Vaya que se le acomodó ahí la quejada a Místico. Y ahora será lo contrario. La patada traición. Ahora de Averro. No, estos hijos de Averro. En verdad. Vaya que se siempre arman aquí problemas ahora Místico. Bueno, ustedes. Averro se pone ahí todavía a hacer algunos movimientos. Se encara con el público de las alturas. Y tendrá que venir la reacción de los técnicos. Místico viene por la venganza. Si ya Verde y Mephisto juntos eran una pesadilla. Cuidado ya con la llegada de Efesto. La pura experiencia. Vamos a ver qué hace Místico. El seminarista de los Ojos Blancos. Cómo es querido. Cómo es idolatrado. Este 2009 fue prácticamente perfecto para Místico. Arrancó la cabellera del Negro Casa. Se convirtió en campeón completo junior de la IWGP. Se tuvo todo lo que quiso y sobre todo se mantuvo en la cima máxima en la idolatría en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En el juego de cuerdas Místico. Es su especialidad. Vean las tijeras voladas sobre Mephisto. Aparece Averro. Hay que recordar precisamente que fue ante Averro el primer campeonato conseguido por Místico en este mismo escenario. Precisamente en una función de primero de enero del 2005. Estos hombres se odian profundamente. Ya mostraron toda su calidad en el Japón y también en México. Ni qué decir. Estados Unidos también sabe de la calidad de Místico y Averro. Místico, 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 Místico. El pecho con pecho sobre Averro. Entra el Maestro Lagunero sobre Mephisto. Ya también Volador está frente a Efesto. Vamos a ver qué sucede. Momentos de confusión. Volador Junior con patadas dobles apoyado por Blue Panther. Panther amenaza con volar. Sí, señoras y señores. 31 años de leyenda de Panther. Con algunos problemas. Y Volador Junior va a surcar las alturas. El tope certero, precioso y preciso. Llevándose a Panther, pero también a los rivales. Sí, el impacto se los llevó Blue Panther. Un tope ahí de Volador. Bueno, están quedando Místico y Averro. Señoras y señores. Aquí dentro del cuadrilátero. Grito de apoyo para el Príncipe de Plata y Oro. Para Místico. Aquí viene rebotando la cuerda. Mostrando la habilidad clásica en él. Después, con este movimiento. Va a rematar con la Mística, Leonardo. Efectivamente, Místico y la Mística. Señoras y señores. Ganan los técnicos en una batalla sin cuartel. Averro se queja de dolor en el hombro. El doctor Manuel Galván que se acerca rápidamente para checar los signos vitales de este claviador. Dice, con cinco estrellas. El pecho con pecho de Místico sobre Averro. Señoras y señores. Vean qué seguridad, qué forma de surcar las alturas en Perú. 77, la arena Coliseo. Iba el maestro lagunero con algunos problemas. Se quedaba corto. Y así se impactaba sobre Efesto y sobre Mephisto. Sin embargo, Volador Junior, al darse cuenta que había problemas por parte del maestro lagunero, Blue Panther. Se va rapidito para tomar impulso y proyectarse así. El tope, si bien es cierto, lo recibió Panther. Eso no importa porque también se llevó a los rivales. Vean qué clase de Volador Junior el hijo de Remo Banda proyectándose así. Sobre Efesto y Mephisto, la clase de este hombre. Y vendría el momento de la verdad. Místico con ese reguilete. Ya preparaba a la Mística cuantas y cuantas veces a Berno. Ha sido la víctima de esta llave sensacional de Místico. La Mística en esta ocasión no aguantó más y no fue la excepción. Y hasta tuvo que ser revisado por el médico Galván. Porque la Mística es un castigo letal. Un castigo que tantos y tantos triunfos le ha dado al seminarista de los ojos blancos. Estos hombres en el 2010 tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Máscara contra máscara. Pero mientras eso sucede, señoras y señores, vámonos con la cuarta caída con Don Miguel Linares y Rodríguez. Fue el clásico duelo, señoras y señores, amigos aficionados de dos estilos diferentes frente a frente. Por un lado, la velocidad, la espectacularidad de Volador y Bístico complementados con la técnica de Panther. Y por otro, la fielza, la rudeza y el acoplamiento de más de los hijos de la Berro. Esa fue la voz de la experiencia, el análisis de Don Miguel Linares y Rodríguez. Y señoras y señores, nosotros nos vamos. A nombre de Armando Padilla en la dirección general, el comandante de esta producción. Milton Navarro en la asistencia. En este palco de transmisión es Leobardo Magadán. Miguel Linares y Rodríguez, Juan Carlos Castellanos, un servidor Julio César Rivera. Les decimos hasta la próxima con más de la mejor lucha libre del mundo. La del Consejo Mundial de Lucha Libre.